Señores, y seguimos con más porque sabemos que la belleza es muy difícil de definir y por eso cada año votamos para escoger a los 50 más bellos según la revista People en Español. Justamente acaban de publicar su edición especial de los 50 más bellos del 2022 y esta vez la lista cuenta con una gran diferencia. Está dividida en cuatro categorías, bellos de la música, mamás bellas, artistas que están dejando huella donde han pisado y los que han tenido nuevos amareceres, tanto en lo personal como en lo profesional. Está Luis Fonsi, Cristian Nodal, ellos están incluidos, pero hay alguien muy especial en esa lista. Claro que sí, obviamente, hablando de los nuestros, el año pasado celebramos a nuestro Carlos Zadian y ahora entró en la lista otro miembro de nuestro team, es nuestra queridísima Andrea Mesa, quien está en vivo con nosotros desde la isla del Encanto. Andrea, ¿cómo estás? Y cuéntanos de esta experiencia tan magnífica. Hola, chicos. Pues sí, yo me la estoy pasando de maravilla acá en Puerto Rico y la verdad estoy súper emocionada de que ya se publicó la lista de los 50 más bellos de People en Español. Estoy súper honrada de formar parte de esta lista. Estoy en la categoría de un nuevo amanecer, ya que como saben, fui Miss Universo y luego ahora soy de la familia de Telemundo, orgullosamente. Y esta foto que publicaron, la verdad, me fascina. Ya me moría porque la pudieran ver. Una sesión de fotos que me emocionó muchísimo. Reading, mi stylist, fue el que me ayudó a hacer toda esta producción. Y queríamos hacer una fotografía que fuera diferente, que se saliera un poquito de lo que ustedes ya han visto de mí. Que bueno, como Miss Universo, pues uno tiene una imagen un poquito más conservadora, pero en esta sesión de fotos sí nos fuimos un poquito salvajes. Y la verdad, me encantó el resultado. ¿Qué les pareció a ustedes de estas fotografías? No, no, no. Yo ando impresionada, Andrea. Qué bella te ves. Es una mezcla entre sensual pero elegante. Claro. No, no, no. Una reina. Toda una reina. Como que arriesgado, pero siempre con clase. O sea, ella dijo, si me van a poner a hacer a mí las más picantes del chile, yo les voy a dar ahí algo más picante. Incluso que hasta los hot cheetos que se comen a Leida todos los días en la junta. Tan bella. De verdad que felicidades. Bueno, esto es para los productores. Para que me pongan también ahí en la lista de las picantes. Espero salir por ahí, eh, Taimi. Claro que sí. Así será. Gracias.